El elenco del príncipe del rap se reúne, Jill Valentine podría ser afroamericana, ya sabemos por qué Playstation 5 no es y no puede ser retrocompatible y más aquí en Comic Shop Info Geek. Transmitiendo desde la paz Bolivia para el resto del mundo mundial en esta edición 7 de cuarentena seguimos encerrados pero con la mejor actitud geek, sí, 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 pero antes, respeto. Y no olviden dejar sus comentarios para que les enviemos saludos en el siguiente Info Geek. Ahora que hemos estado en cuarentena por la pandemia del coronavirus, muchos han estado recurriendo a videollamadas para ver a sus seres queridos, pero también los famosos han aprovechado esta herramienta para hacer presentaciones y reuniones virtuales como sucedió con el elenco del príncipe del rap, sí, sí, sí. Will Smith decidió alegrar a sus fans al reunir en su programa de Snapchat llamado Will From Home a diversos miembros del reparto de la popular serie de televisión que concluyó hace más de dos décadas. José es el príncipe del rap, pues, diciendo lo siguiente. Reunidos y se siente tan... Ha pasado 30 años desde la primera temporada del príncipe del rap, así que pensé que deberíamos tener una pequeña reunión en Zoom. Como se puede ver, además de Will Smith en la reunión virtual, estuvieron Alfonso Ribeiro, o sea, es el Carton. Tatiana Ali, o sea, es la Ashley. Karim Parsons, o sea, es la Hillary. Daphne Maxwell, o sea, es la Vivian. Joseph Marcel, o sea, es el Jeffrey. Qué chingón es el Jeffrey. Y DJ Jazz y Jeff, o sea, es el Jazz, donde hablaron acerca de la serie y del gran vínculo que formaron. Sí, sí, sí. Pero el momento más emotivo de la reunión llegó cuando los miembros del elenco recordaron a su compañero James Avery, que interpretó al tío Phil y que lamentablemente falleció el 2013. No sé si ustedes, pero esto estaba bien interesante y como que me movió el corazón, así que... Ay, 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 el kokoro me duele. Qué chingón ches Will Smith. La editorial Shueisha, casa de los mangas más populares de la historia, como Dragon Ball, One Piece y pues los demás, está en una cruzada contra la piratería de sus obras, y recientemente anunció un nuevo triunfo en esta batalla. Un importante sitio chino que subía las obras de este editorial a internet sin autorización, obviamente, logró ser cerrado. La página web llevaba por nombre Mr. Manga Web y se dedicaba a subir trabajos, principalmente de Shueisha, como One Piece. De acuerdo con un anuncio elaborado por la Popular Editorial, el pasado 24 de abril de este año, el Tribunal Popular del Distrito de Suhu, en Shanghái, condenó al creador de este sitio web a pasar tres años en prisión y pagar una multa de 80 mil yuanes, que es más o menos algo así como que 11 mil 300 dólares. Además del proceso penal, Shueisha negoció con el operador del sitio web por la vía civil y logró que este sujeto reconociera su infracción, presentara una disculpa y pagara la indemnización, diciendo lo siguiente. Después de todos estos días detenido, lamento seriamente lo que pasó y reconozco profundamente mis errores. Me disculpo por las consecuencias negativas y graves de la infracción que cometí. Así que ya saben mis niños, si vas a ser huevadas hazlas bien porque mira que cuando la ley te cae, aunque seas fan, te cae duro, duro, como ñonga de afro, duro. Un grupo de investigación está buscando reclutas para hacer una maratón de más de 30 horas que incluye todas las películas de Star Wars, incluyendo sus dos spin-offs y la más reciente de Mandalorian, que sí pues está del carajo. Todo con una recompensa bastante grande. Education Reference Desk son quienes lanzaron la convocatoria para un trabajo de maratón, ofreciendo mil dólares a cinco personas que serán seleccionadas aleatoriamente al registrarse. Ahora bien, lo único que necesitan hacer estas personas es documentar en vivo su maratón, ya sea narrando en tiempo real su experiencia por medio de Twitter y otras redes sociales, pues obviamente, o haciendo una transmisión en vivo de todo el maratón, lo que sí suena pues como que da bastante paja. Aquellas cinco personas que sean seleccionadas tendrán la obligación y privilegio de maratonearse las 11 películas de Star Wars y todos los episodios de The Mandalorian, con un límite de tiempo de cuatro días, así como calificarlas después de verlas. Cabe mencionar, por si acaso, que no están obligados a disfrutarlas, porque recordemos que la última trilogía es caca. Ahora bien, lamentablemente esta convocatoria exige que todos los que participen sean ciudadanos de Estados Unidos mayores de 18 años. Así que, mi amigo fan de Star Wars, súbete el pantalón que aún no puedes hacer esto por acá. Sorry, aunque sí suene interesante, sí, 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 yo sí me animo a esto. Ustedes comenten si animan a una maratón de este tipo o no. Han surgido nuevos rumores acerca del reboot cinematográfico de la saga de Resident Evil, incluyendo que una actriz del MCU se unirá al elenco. Y tranquilos chicos, que esto no es tan bueno como suena. El sitio Illuminerdi asegura que la producción le ofreció a la actriz Hannah John Kamen el papel de Jill Valentine en la nueva película. Y pues no es que quiera ser odioso, pero Jill Valentine es, pues, blanca. Y Hannah John Kamen, pues, no lo es. Sí saben dónde voy con esto, ¿verdad? Además, el personaje de Jill es descrito como una joven de un pueblo pequeño y oficial de policía de Raccoon City, que tiene un romance con su compañero Chris Redfield. Allá, esto último se lo sacaron del trasero porque no es oficial en la saga. Esto es un fanfic y uno muy mal hecho. Hannah John Kamen es una actriz británica que ha participado en proyectos como Ant-Man and the Wasp, Ready Player One y Black Mirror, entre otros. O sea que, como que sí tiene buen currículum. Las cosas como son. Pero eso no es todo, ya que también han surgido rumores sobre quiénes podrían ser sus co-estrellas, sí, sí, sí. Ya que se dice que quieren al Robin de Titans como Chris Redfield y a la chica bonita de Maze Runner como su hermana Claire. Pero yo les pregunto, ¿les gusta esta elección de casting o no? Dejen sus comentarios porque... Ah, yo apoyo la diversidad, pero... Jill Negra, no me jodan. Hace tiempo circularon rumores que decían que la nueva Playstation sería retrocompatible con todas las consolas anteriores. Pero hasta el momento, Sony solo ha confirmado que la Playstation 5 podrá correr la gran mayoría de juegos de Playstation 4. Y pues, al decir que es una gran mayoría, pues se refieren a que no todos. Debido a esto, muchos jugadores se han preguntado por qué la Playstation 5 no puede correr los juegos de Playstation 3, de Playstation 2, de Playstation 1, etc. Y ahora hay un desarrollador que explica cuál podría ser el motivo. ¡Sí, sí, sí! Marc-Andrés Jutras, director técnico de Cradle Games, que es el estudio creador de Hellpoint, comentó que es fácil entender la frustración de los jugadores, que no comprenden que lo complicado podría no ser tanto el lado de la tecnología, sino el lado legal. Como jugador es difícil descubrir cuál es el gran problema con esto. ¿Cómo es que Playstation 5 no es compatible con las versiones anteriores? Si puedo encontrar un emulador para todas esas plataformas, y las nuevas consolas son tan poderosas como una buena PC para juegos, entonces no hay una razón para que todos esos juegos no se ejecuten. Incluso con fallas, desearía que pudieran encontrar una manera de lidiar con todo eso, y cubrir todo, incluso si no es perfectamente. Sin embargo, como desarrollador, puedo ver donde algunas cosas legales podrían volverse un poco borrosas. Especialmente si el objetivo es que esos juegos viejos se vendan en algunas tiendas, algunas compañías ya no existen, y las licencias de esos títulos tal vez no sean tan fáciles de comprender. También entiendo que las consolas más antiguas pueden tener algún tipo de DRM de hardware, que podría evitar que las consolas más nuevas lean discos más antiguos. Así que ya saben mis niños, no es porque Sony no quiera, es porque pues está bien jodida la cosa, ¿no? Ustedes ya saben, han escuchado al amigo, creo que tiene mucha razón. Si da pena, da bronca, pero ni modo, a llorar a río. Con suerte y llega uno de estos nuevos Playstation 4 Mini en el futuro, y ahí vamos a tener todo. Uno nunca sabe, recuerden que los derechos sobre las cosas caducan en cierto tiempo, sí, sí, sí. Pero ustedes dejen sus comentarios, ¿les convence esta explicación? ¿O creen que es solo mambo jambo? Yo le creo al señor, pero a ver, ¿qué dicen ustedes? La última vez les preguntamos, ¿Quién creen que ganarían un enfrentamiento entre Spawn de Image Comics contra Manigoldo de Cancer de Sensei de Lost Canvas? Pues déjenme confirmarles que el ganador es Spawn de Image Comics, sí, sí, sí. Y ya no se quejen, porque Spawn tiene tres cosas que Manigoldo no tiene. Primero, Spawn es un señor del infierno, lo que quiere decir que, pues enviar su alma ahí no es la mejor de las ideas. Va a volver más emputado que lastimado. Segundo, la única forma de derrotar a Spawn, o sea, se matarlo, es mediante armas celestiales, y pues los caballeros del Zodíaco se basan más en la mitología griega, que está compuesta en un 99.9999% de elementos terrenales. Y tres, Spawn se antepuso solito ante Dios y Lucifer, mientras que Manigoldo no pudo derrotar a esos dos pelotudos de Tánatos e Himnos, y además necesitó la ayuda de un patriarca para sacar a uno de ellos. Así que ya saben, mis niños, el ganador es Spawn. Pero ahora, una pelea entre grupos bien chingones. ¿Quién crees que ganarían una pelea entre los Teen Titans, pues contra estos otros señores? Así es, los Teen Titans de DC Comics contra los Thundercats. Dejen sus comentarios y descubran quiénes ganarán en el siguiente InfoGeek. Sí, sí, sí. Y ahora, unos saludos para nuestros carnales. George Ferrufino, Richard Grayson, Anthony Choque, Jorge Rubín De Celis, Néstor Laime, y Elías Flores. Gracias por el apoyo, chicos. Y ahora, el consejo de la semana. Siempre recuerda que el destino es cruel. Si te gustó este video, no olvides seguirnos por nuestras redes sociales para más material igual de chingón. Besito sería y cabal casero. Hasta la próxima.